Bueno, para la gente es como que comenzó hoy el Mundial, pero para vos hace rastro que comenzó todo esto, ¿no? Y hace cuatro años. Hoy estamos dando el puntapié inicial. Uno mira el fixture y, bueno, fue todo muy clarito, muy transparente, pero da la sensación que es ideal. Parece a priori la zona de la muerte, la zona A, ¿no? La zona A. Y la zona nuestra bastante accesible. Y además, nosotros somos la zona C. Nos cruzamos con la D. Ahí está Cataluña. Ahí el cuarto de final con los equipos de obra. ¿Qué podemos contarle a la gente de Italia, de Australia, de Sudáfrica, los rivales? Italia sigue fuerte, pero los otros están en desarrollo. Deberíamos tener problemas para clasificar y después pensarlo en la otra zona. Pero deberíamos estar pensando ya así como están las cuestas y deberíamos estar pensando en la semifinal. Esto de la sede itinerante, bueno, va a permitir a la selección mover bastante. Que todos los misioneros puedan ver a Argentina. Esa es la idea. Bueno, y después va a haber una semifinal ahí, probablemente Paraguay-Colombia, que va a estar increíble. Brasil, ojo con Brasil. ¿Sí? Ojo con Brasil. Bueno, una cosa más. ¿Cómo llegan las obras? ¿Cómo están las sedes? Bien, hoy estamos recorriendo, mañana las vamos a ver. En 10, 15 días más ya entregan todo. Sí, ya está ya.